Tal vez sepas que te estoy escribiendo Si supieras lo que siento por ti Porque entre las palabras que estás Como la frase más perfecta como tú Ya no puedo más, no sé dónde estás Por eso peço que tú me puedas dar Una oportunidad, prometo no fallar Y donde estivés, yo no voy a estar Y donde más Si supieras lo que siento por ti Y donde estás Sin ti no quiero O tiempo pasa lentamente Sin ti no veo Y donde vas Yo sé que no hay palabras certas O la frase más perfecta como tú Ya no puedo más, no sé dónde estás Mi corazón te pide una oportunidad No puedo más, no sé si supieras lo que siento por ti Pero ¿dónde vas? Solo te quiero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No puedo más, no sé si supieras lo que siento por ti No puedo más, no sé si supieras lo que siento por ti No puedo más, no sé si supieras lo que siento por ti Tú no te vas Tú no te quiero Y el tiempo sabe que sin ti hoy te quedo Quiero ganar Y el tiempo